Usted no mira al boxeador, usted no lo mira al que perdió haciendo gané, gané, no, no. Se pone la toalla así, no quiere que nadie lo vea. Amén, aleluya. Porque no es bueno perder, pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios nunca pierden, los hijos de Dios nunca pierden. Nosotros nunca perdemos porque tenemos al campeón de campeones, hermano. Amén. Amén. See, the devil doesn't come to you and me because he's afraid of you or because he wants you to be afraid of him. He comes to you and me because he's afraid of you because of who you are in Christ, because of who is in you. The devil is destroyed. The devil is defeated. We give him too many, too much credit. El diablo está derrotado, hermano. Mi Cristo lo derrotó en su propio territorio. Ahí en el infierno lo derrotó a él y a todos sus demonios y él lo sabe. Pero es un brufero. He's a bluffer. He wants to bluff you out. You take the bait. They beat you up for breakfast, lunch, and dinner. Well done, easy over, I do. Si tú y yo lo dejamos, mi hermano, al diablo, que nos bluffee y que nos haga pensar que él es más grande que Dios, que el problema es más grande que Dios, hermano. A usted y a mí nos come, aleluya, bien hecho, sanco, chao, como usted quiera, pero nos va a comer. Pero no lo vamos a dejar. Yo te voy a vencer. Miren, te voy a cortar la cabeza. ¿Qué está diciendo? Ahí dice, ¿qué está diciendo David? ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo David? La palabra es haciendo. ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo David? Mire, aleluya. Gloria a Dios. David está peleando la buena batalla de la fe con su boca. David is fighting the good fight of faith, notice how, with his mouth. With his mouth. Okay. He's fighting with his mouth. He's defending himself, defending himself with his mouth. Está defendiéndose con su boca. ¿Ok? Y es lo que tienes que hacer tú y es lo que tengo que hacer yo también. Amén. Notice, notice, bendito Dios. Dice la Biblia, 1 Timothy 6.12. Primera de Timoteo 6.12. Pelea la buena batalla de la fe. Fight. Notice, the good, not bad, the good fight of faith. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena? Porque nosotros ganamos. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena? Porque nosotros ganamos. Ganamos porque tenemos al campeón de campeones con nosotros que se llama Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Notice, fight the good fight of faith. Why is it a good fight? Because we win. Because we win. We never lose with God. Never. Doesn't matter how big the situation, we always win. Tenemos un abogado que nunca pierde ninguna causa. Right? We have a lawyer that never loses. Amen. Dice, pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna. Aleluya. Bendito Dios. How many know that winning is better than losing? ¿Cuántos saben que ganar es mejor que perder, hermano? You don't see the boxer. You don't see the boxer when he's fighting and they bring him down. They knock him out. When he gets up, you don't see the fighter going. The loser, you don't see the losers who are doing that. You see the winner. ¿Verdad? Cuando el boxeador está peleando y lo tumban, lo noquean, ¿verdad? Ya cuando se levanta, noqueado, le cuentan diez. Usted no mira al boxeador. Usted no lo mira al que perdió haciendo gané, gané. No, no. Se pone la toalla así. No quiere que nadie lo vea. Amén. Aleluya. Porque no es bueno perder. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios nunca pierden. Los hijos de Dios nunca pierden. Nosotros nunca perdemos. Porque tenemos al campeón de campeones, hermano. We never lose. We never lose. With God, you'll never lose. With God, it is not like religion says, well, you win some, you lose some. Well, you know, sometimes it'll be good. Sometimes it'll be bad. Well, that's the way the cookie crumbles. That doesn't agree with God. That doesn't agree with God. Bueno, hermano, a veces vamos a ganar. Y a veces vamos a perder. A veces va a estar bien. Y a veces va a estar mal. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. That's what somebody else says. But that's not what the Bible says. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que somos más que vencedores todo el tiempo. La Biblia dice que estamos arriba y nunca estamos abajo. La Biblia dice que somos bendecidos al entrar y bendecidos al salir. Right? The Bible says that we are the head, not the tail. The Bible says that we are blessed every day, going in and coming out. The Bible says we're above and ever beneath. Mira. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de ella. Notice. Life and death. Proverbs 18.21. Life and death. Or in the power of your mouth, your tongue. Life and death are in the power of my tongue. Make it personal. La vida y la muerte están en el poder de mi lengua. Yo puedo hablar vida o puedo hablar muerte. Yo puedo hablar fe o puedo hablar duda. Yo puedo hablar victoria o puedo hablar derrota. It's up to me. I can speak victory or I can speak defeat. I can speak healing or I can speak sickness. I can speak doubt or I can speak faith. My decision. Amen. So, bendito Dios. Número cuatro. ¿Qué le dijo? La declaración de David. Yo te daré o yo le daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Son declaraciones que David le estaba diciendo al gigante. These are declarations, things that David spoke to the giant. This is why he defeated it. Defeated the giant. See, it wasn't the stone that killed the giant. No era, no fue la piedra la que mató al gigante, mi hermano. No fue la onda que traeba a David y la piedra. No, no, no. Fue la palabra de Dios. No, la espada, la espada en la boca de David. Eso fue lo que mató al gigante. It wasn't the stone. It wasn't. It was the sword in David's mouth. Sometimes we think, oh, what a beautiful little story. You know, David killed the giant. Oh, so nice. But no, there's something that we learn there about David. A veces decimos, oh, qué bonito, ¿verdad? Ah, en la escuela dominical, oh, enseñan, oh, que el gigante, lo mató David y qué bonito. No, no, hay un mensaje ahí, hermano. Hay un mensaje ahí. There's a message to be learned about, you know, David and the lion, or Goliath, ¿verdad? Mire, David dijo al gigante lo que le estaba diciendo. Te voy a matar a ti y todo tu ejército. I'm going to kill you. I'm going to kill all of you. That's what David said. I'm going to get not only you, I'm going to get everybody. Notice. Aleluya. ¿Sabe qué? No se conformen nomás con sus hijos, que vengan a Cristo. Confórmese con toda la vecindad. Hay que conformarnos no nomás con que vengan nuestros hijos, pero que venga toda la ciudad de Portoville. Que toda la ciudad de Portoville conozcan a Cristo Jesús de Nazaret. David was not content with only the giant. He was going to kill everybody. You've got to kill the whole infection. We want the whole city of Portoville. We want the whole state of California. We want the whole world to come to Jesus Christ of Nazaret. No nomás queremos, no nomás queremos, verdad, a nuestros hijos. Qué bueno que vengan todos nuestros hijos y van a venir. Pero no nos conformamos con eso. David no se conformó nomás con el gigante. David dijo, te voy a matar a ti y voy a matar a todo tu ejército también. Hay que no conformarnos nomás, hermano, con, no, 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 aleluya, la ciudad, bendito Dios, tu barrio, la ciudad, el estado, la nación. So David le dijo, yo te voy a matar a ti, pero voy a matar a todo tu ejército también. Notice, notice what, young boy, amen, un muchacho joven, amen. This is why I tell the kids, hey, just because you're young doesn't mean that God can't use you. God can't use you. God can't use you if you're young, man. You're privileged to be young and you're privileged because God will use you. It doesn't matter what you have. Education, it's good to have education. It doesn't matter if you don't have, God is going to do everything for you. I mean, lo digo a los jóvenes, sabes qué, mijo, aleluya, no importa qué edad tengas. No importa si tienes educación o no tienes educación, qué bueno por la educación, pero sabe qué, Dios usa a cualquier persona. How many know that God is looking for young people? Young people that would say, you man, I'm not ashamed of God. At work, I'm not ashamed of God. Wherever they go, I'm not ashamed of God. I mean, Dios busca valientes, como David tenía 16, 17 años. Dios anda buscando jóvenes que digan, jovencitas, ¿sabes qué? Anoche mirábamos allí como las niñas, jóvenes, danzándole al Señor. Danzándole al Señor. A mí, las jovencitas, grupos grandes, danzándole a Dios. No se avergüenzaban de Cristo. We saw in this revival how young girls, 14, 15, 16 years old, I mean, were dancing for the Lord. Not ashamed of God. David was not ashamed of God. Te voy a matar, ¿verdad? Número 5. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Te voy a matar a ti y voy a matar todo tu ejército. Aleluya. Y toda la tierra, aleluya, bendito Dios, va a saber que hay un Dios aquí en Israel. Y, ¿sabes qué? No nomás van a saber, pero van a alabar y van a glorificar a este Dios de Israel. Amén. Aleluya. David said, hey, I'm going to kill you. I'm going to get you and I'm going to get the whole army, your whole army. I'm going to get them all and that people will know that there is a God in Israel. And not only will they know, but they're going to worship this God of Israel. Amén. ¿Sabe por qué Dios hace milagros, hermano? You know why miracles are here. You know why God performs miracles. So that he can be glorified. ¿Sabe por qué Dios hace milagros, hermano? Para que él sea glorificado. Para que usted vaya y le diga a alguien, alguien oyó su testimonio y Dios siempre está siendo glorificado. This is not about me. This is not about you. This is not about Word of Victory Christian Center. It's about Jesus. Esto no se trata de usted. Esto no se trata de mí. Esto no se trata de palabra de victoria. Esto no se trata de ninguna iglesia. Se trata de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. It's all about him. It's all about, if I'm here, I'm here because of him. Si yo estoy aquí, estoy por él, hermano. Amén. And I will never forget that. Y nunca, nunca, mi hermano, nunca, nunca dejo que se me suba a mí. No lo voy a dejar. Amén. No, uh-uh. Don't let pride get to you. Don't let, you know, education get to you. Don't let, don't say, well, you know, the reason that I can do this is because I went or I did. No, no, the reason that you and I can do is because God is the one that does through us. Amén. Nunca se nos suba a la cabeza, mi hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor de que, de que yo, porque yo hice, porque yo tengo, porque yo fui a la escuela. No, 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 no. Aleluya. Que nunca, que nunca se nos suba a nosotros. Si tenemos y si podemos es porque Cristo es el que puede y el que tiene. ¿Verdad? Dele fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Amén. So, número seis, otra declaración. Le dice David, toda esta congregación que Dios, sabrá que Dios nos salva. Sabrá toda esta congregación. Let me give it to you como así, bien, ¿verdad? Toda esta congregación sabrá, la palabra ahí, sabrá que Dios nos salva con espada ni jabalina. And all this assembly, all this assembly will know that God saves not with spear or sword. In other words, people will see that it wasn't me, David, that it was the Lord of hosts. En otras palabras, lo que está diciendo David, es la gente va a mirar, ¿verdad? Que no fui yo el que, ¿verdad? Matea al gigante, fue él. Amén. Toda esta congregación sabrá que Dios nos salva, nos salva con espada y lanza. Amén. Aleluya. All this assembly will know that God saves not through spear or sword. Amén. Glory to God. A él sea la gloria, ¿verdad? A él sea la gloria. Aleluya. Bendito Dios eterno. Padre nuestro, ¿verdad? Thank you, Jesus. Mira, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Sarobabel, mire, que dice, no con ejército ni con fuerza. Esto es lo que estaba diciendo David. No es con fuerza suya ni es con fuerza mía, es con el poder de Dios. Okay. It's not because of your strength. It's not because of my knowledge. It's because of Jesus Christ of Nazareth. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Sarobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, si con, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. It's not by power or by might, Zechariah 4.16. It's not by power or might, but it is through the power of the Holy Spirit. Amén. Él es el que hace todo, mi hermano. Él es el que hace todo, mi hermana. Glory to God. Número siete. Porque la batalla es del Señor. David declarando al gigante. Aleluya. Esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor y Él es el que te va a entregar a mí. ¿Se fija? Él es el que te va a entregar a mí. Cuando algo viene a tu vida, cuando algo pasa en tu vida, tú dices, ¿sabes qué? Este no es mi pleito, este es el pleito de Dios. Amén. Yo no puedo hacer nada, pero Él sí puede hacer. Amén. You know what your job and my job is when something comes, a giant comes. Your job is just, aleluya, to speak to the giant and get out of the way and let your older brother take care of it, who is Jesus. ¿Sabe cuál es el trabajo suyo y mío, hermano? Cuando llega un problema, cuando llega una situación, de hablarle al problema para abrirle puerta a Dios. De hablarle al problema, de reprender el problema, ¿verdad? Y luego hacerme un lado y, ¿verdad? Que mi hermano mayor Jesús se encargue de eso. Amén, amén. Ese es su trabajo. No trate usted de ayudarle a Dios. Usted no le puede ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda de usted, de mí. No trate de ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda o de mí. All que Dios necesita es para ti creer. Eso es todo Él necesita. ¿Pero creer qué? Creer que Él es capaz de hacerlo. Él es capaz y es willing para ayudarte. Todo lo que tú necesitas hacer, y yo necesito hacer, es creer que Dios quiere y que puede ayudarte. Es todo. Eso es todo Él quiere. No le trates de ayudar, hermano. No trate de ayudar a Dios. A lot of people try to help a Dios. No, no. You can't help God. The only way you can help God Is by believing I heard Somebody say that This older guy I'm not mentioning names That he would say Well you know what I've been I've been on the way of the Lord For 40 years And somebody said well good Now get out of the way So we can help you Yeah I've been in the Lord's way For 40, 45 years Get out of the way Now get out of the way Let him help you Oh yo he estado Delante de Dios Por 40, 45 años Ahora hágase un lado Y deje a Dios que trabaje con usted We need to get out of the way Don't let your mind Get in the way of God Don't let your thoughts Get in the way of God Necesitamos de ser de un lado Y es para Dios No deje que su mente Se entremeta con Dios De manera que piensa No deje que sus sentimientos Sus emociones Se entremetan con Dios Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer Sometimes we wonder Why are we Well we're on his way We say that we love We're on his way We're not letting God He'll be revealed Because we're crying Because That's not even what we're crying Because we're in each other We're watching Jesus cried But he didn't stay there I'm not going to put it out of the way I'm not going to put it out of the way I'm not going to put it out of the way I'm not going to put it out of the way I do not cry because I am sad. I do not cry because I am hurt. i cry because i cry because i think meditate how god trusted me trusted me to be the minister of this church and to minister to you